México necesita tener fe y volver a creer en sus autoridades, pide Monseñor a la ciudadanía. Entre festejos y felicitaciones, celebró el gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, su cumpleaños número 36. Retos en materia de seguridad, desafíos en infraestructura y mucho camino por recorrer son algunos de los objetivos para Puerto Morelos como municipio. Ausentismo escolar a consecuencia de las bajas temperaturas. De 10, los balconeados de esta semana. Esta y más información aquí en Notivisión Peninsular. Comenzamos.